Y eso va para mi amigo, Grígido Cervantes y Fidel Cervantes Que se encuentran en Salina, California Nacada yo y a lo yo, Nacu ni soñalo tú vi Nacada yo y a lo yo, Nacu ni soñalo tú vi Tú vi gavi ni síkau sí yo, Nacu vi mi un da coño yo Tú vi gavi ni síkau sí yo, Nacu vi mi un da coño yo Saca chico ni kao sí yo, Nacu vi mi un da coño yo Nacu vi mi un da coño yo, Nacu vi mi un da coño yo Nacu vi mi un da coño yo, Nacu vi mi un da coño yo Nacu vi mi un da coño yo, Nacu vi mi un da coño yo Nacu vi mi un da coño yo, Nacu vi mi un da coño yo Nacu vi mi un da coño yo, Nacu vi mi un da coño yo, Nacu vi mi un da coño yo Hay con mucho cariño para mi carnalito Raulio González Y se encuentran en Salinas, California Salinas, California Salinas, California Y también con mucho cariño para mi primo Alberto López Que se encuentra allá en Madera, California Y también con mucho cariño para mi cariño para mi cariño para mi cariño Y también con mucho cariño para mi cariño para mi cariño para mi cariño y yo Así lo baila toda la gente hermosa de San Miguel Grande y Guerrero Y puro pa' adelante, los queridos guerrerenses Música 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 Música